Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 29 de junio, estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo, le mando un gran abrazo, y por eso quiero dedicarle el programa a Sonia Lombardi, mi querida amiga Sonia Lombardi, y a su hermano, mi queridísimo amigo Guido Lombardi, un gran periodista de toda la vida. Bueno, hoy han muerto casi 300 personas por coronavirus aquí en Estados Unidos, y hay 38 mil nuevos contagios en un solo día, o sea que las cifras siguen siendo sumamente alarmantes, a escala global ya han muerto más de medio millón de personas, de las cuales 124 mil han fallecido aquí en los Estados Unidos. A eso iremos más adelante. Hace minutos nada más, el dictador venezolano Maduro apareció con su habitual tono matonesco en la televisión amordazada, furioso porque la Unión Europea impuso sanciones a 11 diputados que eran originalmente opositores y que se vendieron al chavismo. La oposición a esos 11 diputados felones, transfugas, los llama alacranes y están encabezados por Luis Parra. Como la Unión Europea los ha sancionado, principalmente prohibiéndoles ingresar a los países de la Unión Europea y congelándoles bienes y activos en esos países, Maduro respondió con invectivas y diatribas. Veamos.